Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a él. El amor es más que él la conoce a ella. Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a él. El amor es más que él la conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a él. El amor es más que él la conoce a ella. Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que él la conoce a ella. Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a ella. Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a ella. Le pasa a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. El amor es más que ella lo conoce a ella. Gracias.